El chihuahua o chihuahueño, por su nombre original, es una de las razas caninas más antiguas de América. Es también originaria de México y se considera la más pequeña del mundo. Pero, ¿existen realmente tipos distintos de chihuahua? Hemos revisado las normas de la Federación Cinológica Internacional para resolver esta duda. ¡Vamos allá! En nuestro día a día es posible ver chihuahuas con características distintas. Por ejemplo, en cuanto al manto, el tamaño o la cabeza. Sin embargo, todos ellos tienen algunas particularidades comunes, como cuerpo compacto y pequeño, cabeza en forma de manzana o hocico corto. Otro rasgo distintivo son los ojos grandes y expresivos. ¿Existen chihuahuas normales y otros de tamaño toy? No según la FCI, que determina que solo existe una única variedad de chihuahua. Eso sí, su peso debe situarse entre 1 y 3 kilogramos. De hecho, los perros tacita de té suelen presentar problemas de salud. Te lo contamos en el vídeo que te dejamos aquí arriba y en la caja de texto. Ah, y no olvides suscribirte a nuestro canal para saberlo todo sobre perros, gatos y animales salvajes. Es cierto que existen variedades de chihuahua distintas. Por ejemplo, si nos fijamos en su manto, podemos encontrar dentro del mismo estándar los chihuahuas de pelo corto y los de pelo largo. Los primeros tienen el manto mucho más corto, siendo suave y liso y pudiendo tener, o no, capa interna. Los segundos tienen el manto largo, fino, sedoso, liso o ligeramente ondulado, pero nunca rizado. Pueden tener o no capa interna y suele ser más abundante en orejas, cuello, cola y parte trasera de los muslos. Ah, además son aceptados todos los colores y todas las combinaciones, exceptuando el mirlo. Existen infinitas posibilidades. Aunque popularmente se conoce al chihuahua de cabeza de manzana y el chihuahua de cabeza de venado, lo cierto es que la FCI solo acepta al primero. Su cabeza debe ser totalmente redonda y con la frente abombada. No obstante, ¿significa eso que vale menos? Para nada. Todos los chihuahuas mestizos o de raza son animales muy afectuosos, valientes, alertas y activos. Si te apasiona esta raza y quieres saber más aquí arriba y en la caja de texto te dejamos un vídeo con 10 curiosidades sobre los chihuahua. No olvides darnos un like si este vídeo y los chihuahua te encantan. ¡Hasta la próxima, expertos! ¡Gracias!